Una historia real Regresó de la muerte en un ovni Buenos días y saludos arícolas Bueno pues aprovechando que estamos en la capital de las momias Guanajuato, México Vamos a ver una situación que me platicaron Y así de frente Ahora sí que el que la vivió Ahora está también bueno de moda pensar ¿Qué hay después de la muerte? JJ Benítez describe muchos sucesos en su libro Estoy Bien Habla de varias personas que él les llama resucitados O sea personas que se han aparecido a sus familiares o amigos o simplemente conocidos Que se han aparecido después Y entonces yo ahora les voy a platicar una situación Que vivió una persona Que me dice ¿Sabes qué? Yo te lo voy a platicar a ti Porque sé que eres el único que me va a creer ¿Quién sabe por qué? ¿verdad? Pero bueno Dice Es que mi papá Como bien sabes Murió ¿Y qué sucedió Al tercer día? Bueno pues Para empezar Su papá no vivía con esta persona Estaban divorciados De su mamá De hace mucho Entonces Pues la relación era Se veían Muy de vez en cuando No se veían seguido ¿Qué fue lo que pasó? Al tercer día Después de que muere Lo entierran Y todo este rollo Dice que estaba en su habitación Esta persona Tiene Un balcón Y Vio una luz Vio una luz En su balcón Entonces Se acerca Al balcón Y se da cuenta Que esa luz Era de una De una nave Dice lo que Pues le dicen ovnis Dice estaba un ovni Flotando Afuera En mi balcón En el balcón De mi recámara Y ¿Qué pasó a continuación? Desciende Desciende de ese ovni Su papá Y Obviamente Esta persona No tenía ninguna Pues Ninguna familiaridad Con el fenómeno ovni No tenían esa familiaridad Para nada No No sabían nada De De estas situaciones Entonces Una persona Muy creyente En Dentro de Del catolicismo Entonces Lógico ¿De dónde saca Estas cosas? Una persona Madura Una persona Vamos a ponerlo así Con cierta Lucidez mental O sea Todo en orden No es una persona Que esté buscando De hecho Obviamente No vamos a revelar Nunca su nombre ¿No? No está buscando Fama ni nada De esto Y obviamente Mucho menos que Piensen que Que está demente O algo así Entonces Se baja Su topá De la nave Empieza A platicar A platicar con esta persona Y le dice O sea Tranquilo O sea Vengo Vengo a decirte Que estoy bien Vengo a decirte Que estoy bien Que ahora vivo En otro planeta Que de hecho Que de hecho Cuando a ti Te toque morir Vas a venir también Al mismo planeta En donde yo me encuentro Y por eso Ahorita Vengo con mis amigos En la nave Nada más A decirte Que estoy bien O sea Imagínense Imagínense El choque Cultural El choque Pues de todo Porque Primera Pues Es un ovni Segunda Bueno O a lo mejor Primera es su papá ¿No? Primera su papá Se le aparece Después de muerto Después Es un ovni Después te dice Que de otro planeta Y que cuando tú Te mueras Te vas a ir también Para allá O sea Que cosa tan rara Y a lo mejor Absurda Pero O sea Me lo dice De una forma así Obviamente Tan seria Y de una persona Que como les digo No tiene por qué Estar inventando Nada de esto Me dice No estaba dormido Estaba completamente Consciente Y mi papá Se bajó de la nave Y me dijo Estoy bien Solamente Vengo a decirte Que Vengo de otro planeta Estoy en otro planeta Y Vengo con mis amigos Con mis compas Casi casi Para decirte Que estoy bien Entonces Pues Como esas Muchas historias Después De la muerte De algunas personas Que vienen A manifestarse De muchas Formas Diversas O dándonos Explicaciones Diferentes O a lo mejor Nada más Se aparece Y no nos dice nada ¿Verdad? Hay muchas Muchas Manifestaciones De estas personas Que ya murieron Y puede ser Cualquiera Ok Bueno Pues Esto era La historia Muy verdadera Que quería platicarles Y quería compartirles El día de hoy Pues No nos queda más Que despedirnos Y como siempre Síguense divirtiendo Cambio y fuera Gracias Por suscribirte Dar like Y compartir No sé Que hay más allá De la vida Pero Disfrutaré Esta vida Al máximo Tu amigo Jorge Alviso Altyazı